Me voy a hacer mi cafecito Voy a vestir un poquito la leche Ya calenté leche regular 2% Ahí está Vean que delicioso está Voy a cocer unos frijolitos Apenas los puse Es del peruano del que les enseñé Le voy a dejar bajito Y le voy a poner ahorita un pedacito De cebolla y un ajo Voy a hacer unos frijoles fritos Y voy a echarlos Cuando el aceite está bien Bien caliente Para que no vayan a salir ahí El aceite crudo y feo Y ahorita que irvan bien Ya los voy a apachurrar También ya doré los chilitos Ya los ando apachurrando Me gustan bien Nada más voy a esperar A que los frijolitos Irvan un ratito Y ya ahorita me voy a poner A hacer la torta de huevo en chile Para hacer la torta de huevo en chile Puse 5 huevos de estos Blanquillos Y le puse poquito de este huevo blanco Para no tirar la yema Porque no me gusta de ponerle mucha yema Entonces así no desperdicio la yema Y por eso prefiero como que comprar Los cartoncitos de huevo blanco Ya tengo aquí la cazuelita Ahorita le voy a echar el aceite Para echarla el huevo Ah y ahorita también le voy a picar Cebollita Le voy a picar cebolla Le puse poquita sal Le puse sal de ajo Un poquito nada más Para que le dé sabor Y pues ya tiene el perejil seco También me gusta con perejil seco A todo me gusta ponerle Porque le da buen sabor a la comida Ya le eché la cebolla Ya tengo la cazuela con el aceitito Ay yo siempre hago mucho ruido Así es de que disculpenme Si les molesta Pero ya que tengo el huevo así Bien batidito Así lo voy a echar a la cazuela Dejo que se cosa muy bien de abajo Y después lo volteo Ya volteé la tortita de huevo Ahora después voy a esperar A que se cosa de abajo Y la vuelvo a voltear Para que quede bien cocinado Y ya puse a cocer jitomate Y chiles verdes Para la salsa del huevito Hola Ya casi termino de hacer de comer Nada más que voy a ir por los niños A la escuela Porque salen temprano hoy Y no sé si Esta semana también van a salir temprano Yo estoy de vacaciones De la escuela Voy a estar de vacaciones una semana Y como es diferente condado De la escuela de los niños Y la mía Pues entonces lo malo Es que cuando yo regrese Ellos van a salir de vacaciones Así es de que No sé cómo le voy a hacer En realidad No sé cómo le voy a hacer Aquí viene Princess Y José también va a salir de vacaciones Diferente Tiempo que nosotros Así es de que Ni modo Estamos muy descontrolados En esto de las vacaciones Déjenme agarrar Un poquito La cámara Y ya les digo Cómo ven Es que no la quiero poner En el De este ahorita Porque este Ay Luego tardo mucho Nada más voy a ir aquí A la vuelta Ya se ha cosido todo eso Ya lo voy a vaciar En la licuadora Y la Pequi Toma Y Princess jugando Ay Cómo me haces a Princess Josecito Y voy a vaciar Toda la licuadora ¿Qué haces? Una sorpresa Para Princess Una sorpresa Para Princess No me la peines así Vean cómo me la Su nuevo Su nuevo pelo De 2017 Le puse Jitomatito Sal de ajo Este Un ajo entero Y poquitita Ya molí el chile Ahora se lo voy a echar Aquí al huevito Ya le puse El chilito Al huevo Y vean Ahorita voy a esperar A que hierva bien Este Josecito Ya está comiendo Mi niño Y hice un poquito De más Para guardar Esta salsita Por si mañana Quiero hacer Unas pechuguitas A la plancha O algo Bueno ya tengo El chilito aquí Y trato de utilizar Lo que tengo En la casa Antes de ir A comprar algo más A la tienda Para así no Desperdiciar Ni dinero Ni comida Ni nada Sí Ya vamos a comer Provecho Si están comiendo Una agüita De limón Vean la base Que puso José ahí Bueno la hizo Él Sus inventos Que hace Para poner Las pesas Esa cada ¿Cómo se llama La base Esa? ¿Cuánto costaba La base? ¿Cuál? Donde La que vendían En la tienda Pues usada Costaba 60 dólares 60 dólares Una basecita Chiquitita Para acomodar Las pesas Y miren Él la hizo Con un pedazo De madera ¿Eda? ¿Es madera? Sí Con un pedazo De madera Así Ahí está La corredora Esa y la máquina Para hacer Algunos ejercicios Allá Tenemos Algunas Pesas Chiquitas Algunas Cobijas Ay Yo no sé Por qué Acá Está el Porche El porchecito Y ese También lo hizo José Porque aquí No había Nada Y como ahí El vaso Está medio Fellito Entonces Como que no Y ya te falta Cortarlo Baby Ya lo cortó ¿Dónde está Atena? Háblale No, anda por aquí Y vean Prenden los foquitos Y todo bien Queda muy bien Baby Me gustan Me gustan Tus inventos Eres muy creativo Aparte de que Ahorramos dinero Haces cosas Creativas Vean Ahí es el cuadro Que hizo la otra vez Ahí tiene su Su escritorio Acá tiene parte De su closet Porque ya lo invadí yo Ajá Y todavía me falta Baby Invadirte Y bueno Ya que estamos aquí Arreglando el cuarto Y toda la cosa Quiero mostrarles Estos Son como Muestras Que me mandaron Vean Me mandaron Estas Muestras Se las voy a enseñar Este Es un labial Mate Este Este Es un labial Mate Bien Princess Es este Cocoa Butter Mate Lipstick 100% Natural 100% Natural 100% Y vean Que bonito Viene El empaque Viene bien bonito Y viene siendo Este A ver Por acá Ahí está Ya enfoco Viene siendo Este Este Muy bonito El color Me gustó Vean Como se ve Ahí está Angie Está bonito El color Vean Esta Que Supuestamente Es una Cera Para el cabello Que te lo deja Muy bonito Y esta Lo puedes utilizar Con el cabello Húmedo O el cabello Seco Se pone Se aplica Antes de Plancharse el cabello Es libre De crueldad Animal Tiene Vitamina B5 De la misma Marca Me enviaron Este Que es un Iluminador Y vean El empaque Está muy bonito Y todo Pero si se siente Como que Muy frágil Pero vean Y es de la misma Marca Como les digo Y vean Que bonito Está Si se siente Un poquito Como que Muy livianito Y este Es el Producto Es Un Iluminador Supuestamente Pero A ver Vamos a probarlo A ver Que tal Vean Que bonito Iluminador Me gustó Me gustó Y pigmenta Muy bien Es nada más Una pasada Y vean Wow Si me gustó Y bueno Pues fueron Esos tres productos Los que me enviaron De muestra Y esta es la marca A ver Si se puede ver A hundred percent Pure Pues si Ahora Le voy a enseñar Este Y este Que son de la Y bueno Este Que es un Detox Que es para Pieles Asfixiadas Después de una Fiesta Excesos de alimentos Ambientes llenos de humo Contaminación Extrema Es como Me imagino Que debe ser Como para Desintoxicar Vamos a sacarlo A ver Ok Este sirve Para la cura Detoxificante Para las Pieles Asfixiadas Por los Excesos Usan mucho La X La X Detoxifica Reaviva La luminosidad De la Tez Apagada Devuelve Un aspecto Pleno A la piel Probado Dermatológicamente No comedogénico Y pues si Dice que Este lo puedes Mezclar Entre 3 Y 5 Gotas Con la Con tu crema Tu mascarilla O tu base De maquillaje Habitual No se utiliza Solo Pues vamos A probarlo A ver Que tal Y pues Aquí vienen Las instrucciones Y eso Un poquito Así A ver Que tal Y pues Si Como les digo Esta me la mandaron De prueba También Y déjenme Ver Esta es Una nueva Base De maquillaje Que me enviaron Y pues Vamos a Utilizarla A ver Si le atinaron A mi Tono de piel Porque Si no Me tocaría Que mezclarla Con otra Y vean Es esta Es esta En tono Mediano Y a ver Que tal Nunca he probado Nada de esta Marca Supuestamente Dura 12 horas Y te deja La piel Super Brillante Bonita Pues a ver Vean Me aplique un Poquito Se siente Muy bien Es de alta Cobertura Me puse Solo una Gotita Y vean Wow Ahora solo A ver Si es Si Le quedó Un poco El tono De mi piel Ahí se ve Muy clara Si quizás Fue muy Clara Para mi tono De piel Lo puedo usar De iluminador En crema O lo puedo usar De corrector Y vean Está super bien Me gustó La textura Se siente Ligera No se siente Muy pesada Y a ver Que ella Aplicándolo En el rostro Ya la probaré En el siguiente Maquillaje Voy a limpiar Voy a bajar A todos Los perritos Para lavarlos Porque ya Están llenos De polvo Y pues Los voy a lavar De una vez Este no Porque este Se limpia Y pues Ahorita Los voy a llevar Los voy a llevar A lavarlos Vean Que llenos De polvo Están en sucio Ya Vean nada más Todo el desastre Hasta princess Ahí está Perdidilla Ya vacía Todo eso Voy a limpiar Bien Y yo creo Que este Lo voy a poner Del otro lado Y el del otro lado Aquí Porque Esto Como que Tapa No sé No sé No sé Siento que aquí Está muy apretado Y allá Como que Ayúdenme Con este desastre Vean nada más Ay Dios mío Vean A ver cómo queda Ok Viene nada más Moví mi tocador Un poquito Para este lado Ya no sé Ni cómo acomodar Pero es que Quería poner Este mueble Aquí Porque aquí Puedo poner Varias cosas Y allá Estaba hasta la esquina Entonces No podía poner Como que nada Porque No podía Ver bien Lo que tenía Entonces Lo quise poner Así Para ordenarme Mucho mejor Y eso allá Entonces Esos dos Yo creo que Los voy a poner De este lado No sé A ver qué tal Se ve ahorita A ver Si no Si no la riego Pues a ver Hay que darle un cambio Vean nada más Qué desastre Pero ahorita Ya estoy empezando A acomodar Aquí De este lado Y a ver Cómo me queda Ahorita Les voy a ir enseñando Aquí voy a estar Acomodando Mis perfumes En esta parte De aquí De arriba Ahí En esta parte De aquí Este me gusta Este me gusta Este me gusta Vean este huele Bien rico Yo tampoco No sé Así Niño No sé No sé No sé No sé No sé no sé, no sé no me convencen vean nomás como le quité le quería quitar que son zapatos aquí voy a acomodar todos los productos para el cabello para lavar las brochas del cabello vean chicas ahí, en esa parte de ahí acomodé como que mis zapatillas favoritas la verdad que tengo un montón y quería como que ponerlas ahí pero no no sé o quizás tengo un desastre no sé como ven y arriba algunas bolsas bonitas que tengo qué les parece y en esa parte de aquí mejor puse como que los perfumes porque ahí como que me ocupaban todo el espacio ahí puse el cuadro que compré en la rose la estoy acomodando aquí y bien así está quedando quizá quito esa cosa rosita porque como que no queda como ven vean aquí sigo ya ando terminando de acomodar ya acomodé ahí diferente ya colgué el cuadro el closet lo tengo ahorita hecho un desastre ya estoy acomodando ahí y veo nada más oh my god ahí está princess vean nada más qué desastre pero bueno aquí les sigo todavía estoy aquí son las 8.45 tengo todo el día desde que amaneció y vean y todavía no termino más o menos así va quedando ya limpie todo 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 vida ya 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 hacemos ya un tree no deja que se lo coma hola tiene otro ay ya más o menos acomodé ay por de mientras porque la verdad que ya andaba bien cansada lo importante que ya limpie ya organice bien ahí ay de tanto tirichero saqué un montón de cosas que la verdad que nomás me ocupaba en espacio y este sí ahí me falta organizar más o menos bien pero ya ya mañana porque la verdad que ya ya me cansé miren josecito corre 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 ahora me ponen a hacer ejercicio miren miren lo siento cero chico qué es ok Gracias por ver el video.